Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy estoy, como veis, desde otra perspectiva, ¿vale? Estoy con luz natural, estoy delante de la ventana, y hoy os traigo unas compras súper recientes, porque las acabo de hacer ahora mismo, con respecto a belleza e higiene, ¿vale? De Mercadona y de supermercados Aldi. Así que nada, si os interesa saber qué cosillas he comprado, queda que empiece. Bien, vamos a empezar lo primero por Mercadona y lo de Aldi, os lo enseño lo último. De Mercadona he ido básicamente, bueno, pues como voy todas las semanas a hacer la compra para casa, y he repuesto varios productos que me hacían falta y he comprado algunos nuevos, que os voy a enseñar. Bueno, os voy a enseñar primero las reposiciones, que, bueno, pues las hago siempre, que es el caso de estos champús de raíces grasas, puntas secas, ¿vale? Este champú lo utiliza mi marido, le va alternando con el Montalbano de Lash, y lo llevo utilizando hace años y le encanta. El precio del champú es de 1,70 y yo os digo que siempre lo reponemos. Y no siempre os lo enseño porque es que lo compro siempre, igual que pasa con los productos terminados, que no siempre los saco. He vuelto a reponer el agua de lavanda, el agua de colonia con olor a lavanda. Esto lo uso gracias a Luchi, Luchi, que te mando un besazo. Os voy a dejar todos los nombres de las chicas que, todos los canales de las chicas que os nombro, que tengan canal, vale, abajo en la caja de descripción. Pues nada, Luchi me empicó al tema del agua de lavanda para, yo lo utilizo para después de limpiar, después de hacer la cama, en los sofás, y sobre todo en las camas y en los sofás. Y es que me encanta el olor. Ahora mismo estoy utilizando un agua de colonia que me compré en Primor de Bavaria, de bebé, y no me gusta tanto. Me gusta para echármelo yo después de la ducha, para oler así fresquito el pijama y tal, pero no me gusta el olor que queda luego en las camas y en los sofás. Me gusta más este olor que es como más relajante, más tranquilizante. Y sobre todo, he probado otras aguas de colonia de lavanda y no me gustan tanto como esta. Este olor me encanta. Así que nada, la reponemos. Y el precio de la colonia de lavanda es muy baratita, es un euro con 45. La tengo en un dosificador en spray y así es como la uso. He repuesto geles, aunque vais a ver que en Aldi también he comprado más geles. He comprado dos para mi marido porque yo estoy utilizando otro tipo de geles más con olores y tal que tengo. Y he repuesto el de la toja, del agua termal de la toja de toda la vida, el clásico, que le encanta. Y este vale 2,25, trae 650 mililitros y bueno, es un olor, a mí me huele a ahogar, no sé cómo deciros, a siempre, al olor de toda la vida, no sé. Me encanta. Yo también le uso de vez en cuando. Y otro color que a él le guste, a mí me resulta demasiado empalagoso para usarlo yo, es el de Argan, como veis han cambiado el formato de los geles de Mercadona. Es el que huele Argan, que es para piel seca. La verdad es que queda la piel, no la deja nada tirante, la deja muy hidratada, pero a mí es que el olor me llega a cargar demasiado. También lo puedo usar de vez en cuando, pero no es para usarlo a diario para mí. Y el gel de... este gel ha costado 1,40, ¿vale? Y este trae, ¿cuántos mililitros trae? 500 mililitros, medio litro. He repuesto el tinte que yo uso, ¿vale? Yo uso siempre el mismo tinte, desde hace ya, pues, un año creo más o menos, llevo utilizando este tono. Es de los colores permanentes que venden en Deli Plus, una de las marcas Deli Plus creo que es, sí. Lleva colágeno, deja el cabello suave y más brillante. Yo la verdad es que estoy muy contenta con él. No es que se me vaya muy rápido, como hay otros tintes que he probado, que sobre todo de las zonas donde yo tengo más canas que en la entrada de, por ejemplo, esta zona. Se van muy rápidas, aunque sean permanentes. Y este la verdad es que me va muy bien. Me cojo el 579, que es el marrón chocolate. Y estoy muy contenta, la verdad. Tampoco tengo el pelo muy mal, bueno, me he pegado un corte bastante interesante esta semana. Lo que pasa es que, bueno, lo llevo en coleta hoy, que me toca ya lavar y arreglar el cabello. Y la verdad es que, bueno, pues siempre repito con él. Y el precio del champú es de, si lo encuentro, sí, 3,90. Otra reposición es este jabón para las manos. Es el jabón, yo creo que lo sacaron estas navidades. Huele, a mí me huele mucho como a mazapán. Me huele como a navidad, no sé, mazapán, canela, naranja, no sé, una cosa así mezclada. Y a mi marido le gustan mucho este y el que huele a chuches de Mercadona. Entonces, nada, he comprado este para el cuarto de baño de arriba de la habitación y abajo he comprado otro, que ya lo veréis ahora. Y, bueno, se lo compro porque a él le gusta mucho, básicamente. Y el precio es de 1,50. Y luego, de cosillas así nuevas, he querido comprar esta pastilla de jabón nueva para mí, ¿vale? Esta pastilla de jabón de agua termal, con agua termal, está hecha en Italia y tienen 3 o 4 olores en Mercadona. Y la he comprado para lavar las brochas porque se lo he escuchado hablar a Bayerro, Vanessa, que te mando un besazo. También tenéis el canal de Vanessa abajo en la caja de descripción. Y, nada, digo, vamos a comprar para probarlo, a ver si funciona. Es de glicerina, creo, que era de glicerina y es hidratante. Entonces, para el tema de las brochas, para que queden bien hidrataditas. Yo os contaré a ver qué tal, ¿vale? Y el precio del jabón es de 85. Otra cosilla así nueva que he comprado ha sido, ya pensando de cara al tiempo que viene, un spray para protección solar para el cuerpo de factor 50. Pone que es resistente al agua y testado dermatológicamente. Lo he comprado en spray porque, bueno, es más cómodo. Ya lo probaremos a ver qué tal, porque esto no lo he probado nunca. Lo he comprado porque, bueno, ya viene el buen tiempo y lo quiero para utilizarlo en brazos y piernas cuando salgo a andar. Porque para la cara estoy esperando uno que me llegue de cosmética coreana que me he comprado y me queda un culín del otro que tenía. Aunque he gastado, lo que pasa es que no lo he enseñado en el canal, ¿vale? He gastado ya protección solar para el cuerpo y para la cara de una marca que, las que me seguí hace tiempo, una marca que no voy a nombrar más en mi canal, pero las tenía y las he gastado, ¿vale? Entonces, bueno. Me he comprado este, ya veremos a ver qué tal. Pone que es para una protección muy alta. Y, bueno, mientras que no me queme... Total, lo quiero solamente para ese rato de salir a andar y tal y luego ya, pues, ducharme. Y me ha costado 6 euros y trae 250 mililitros. Había otro que valía 6,50 creo o algo así, creo. Sí, 6,50, lo que pasa es que entraba más, pero no era en formato crema normal. Y yo, pues, he querido probar este mi spray. Y ya por último de Mercadona, me he comprado una máscara de pestañas por recomendación vuestra, ¿vale? Porque cuando saqué la última compra de Mercadona creo que os enseñé una máscara de pestañas con el cepillito muy fino y muy alargado y la verdad es que no me gustaba porque dejaba mucho... Sacaba mucho producto, ¿vale? Cada vez que sacaba la máscara. No la tengo aquí porque se la he regalado a mi sobrina, a ver si a ella le va mejor que a mí. Y me he comprado esta por vuestra recomendación, la morada. Como vosotros me decís que es la de 4 dimensiones. Y la voy a abrir ya. Tiene este cepillo. Es bastante grande, como podéis ver, el cepillo es bastante grande. Y bueno, ya lo probaremos a ver qué tal funciona. El precio de la máscara es como todas, el precio de todas más o menos, que es de 3,65. Y ahora ya sí que sí vamos a pasar a las compras que he hecho en Aldi. Bien, las compras de Aldi... Bueno, he ido porque tenía que ir yo. Yo compro siempre, no sé si ya lo he dicho alguna vez, que suelo comprar en ese supermercado la leche y el agua y la fruta también porque me ha gustado bastante. Y ayer estuve viendo un vídeo de África Montejo, que la he descubierto gracias a vosotros también, que me la habéis recomendado porque hace una review de cosmética coreana muy buena. Y la verdad, en general, hace una review muy buena de productos porque ella es, no sé si es, bueno, es especialista en cosmética, ¿vale? Y te desgrana muy bien el tema del INCI, de los productos, de lo que son los componentes. Te dice lo que es bueno, lo que no es bueno. Y bueno, ayer vi el vídeo que subió... Os vais a dejar el canal de África abajo, por supuesto, si no lo conocéis. Pero bueno. Y subió el vídeo de este producto y dijo que para el precio que tenía, que estaba muy bien. Yo tenía que comprar un jabón limpiador para la ducha y me he comprado este. Es el gel limpiador sin jabón, que ella decía que no estaba de acuerdo de eso de sin jabón. Porque el segundo ingrediente que tiene es sodium laureate sulfate, ¿vale? Que es lo que hace el jabón. Y dice que estaba muy bien para todo tipo de pieles e incluida para pieles sensibles. Y bueno, ya veremos a ver qué tal funciona. Yo lo único que quiero es que me limpie la piel en la ducha. O sea, después de desmaquillarme me aplico mi esfoliante y después ya, pues el último paso es un poquito de jabón. Y bueno, trae 300ml y es muy barato porque tengo aquí el ticket. Me ha costado 1,39. Está genial de precio, la verdad. Y si funciona, por cierto, tiene aloe vera y alantoína. Otra cosita así de... Para limpieza y tal facial es este agua micelar. Que la vi allí, además que estaba de rebaja porque su precio normal creo que eran casi 4 euros. Y yo la he cogido a 2,99 euros. No, eso es otra cosa. A 2,75. A 2,75. Y digo, bueno, vamos a probarlo. Trae medio litro de agua micelar. Yo ahora mismo estoy utilizando la de Sephora que me está gustando mucho. Le queda muy poquito. Y tenía que reponer. Y bueno, esta no tiene alcohol tampoco, no tiene perfume. Aunque dice que tiene agua de rosas. Con agua de rosas. Y bueno, los ingredientes tampoco yo no soy muy entendida, ¿vale? Entonces eso se los dejaremos a Fica Montejo, que es la que la especialista en estas cosas. Yo solamente os puedo decir qué tal me ha ido cuando lo vaya probando, ¿vale? Y es que ni siquiera la he olido. No tiene ningún aroma. A pesar de llevar agua de rosas, no lleva ningún aroma, como bien lo pone aquí. Sin perfume. Bueno, hablando de geles, lo que os comentaba antes, he comprado un par de ellos. He comprado este gel de ducha Dermo, que es el clásico y básico. Este lo he comprado para el dosificador del jabón de manos que tengo el cuarto baño de abajo. Y bueno, la verdad es que sale mucho más barato comprar esto que comprar esto, ¿vale? Porque esto trae medio litro, me ha costado 1,50€. Y este otro gel trae 750ml y me ha costado... Y el gel me ha costado 1,19€. Así que bueno, pues... Bastante diferencia, ¿no? Ya veremos a ver qué tal, pero bueno, simplemente para lavarte las manos después de estar cocinando o yo qué sé. Ya lo probaremos. Luego he comprado este otro gel, que es bastante grandecito, como podéis ver. Este tiene un litro... Bueno, 1250ml, o sea, tiene mucho más de un litro, un litro y un cuarto. Este es el gel de ducha clásico también. Este lo tienen en muchas marcas, creo que lo tienen en Mercadona, no lo tienen en Carrefour, lo he comprado yo alguna vez. Creo que también lo tienen en Lidl. Y este aroma sí que es muy, muy clásico. Este también se lo he comprado a mi marido porque también le gusta mucho este aroma. Así que ya tiene geles para... a ver cuánto le dura. Y este es que le ha costado 1,99€, o sea, que la verdad es que está genial de precio por la cantidad que trae. Otra cosilla que he comprado, sí, básica, porque los he visto allí y me hacían falta, son bastoncillos para los oídos, bueno, para la higiene. Yo lo utilizo también para el tema de maquillaje, siempre me gusta tener en el tocador un botecito con unos cuantos para corregir si tengo que corregir o para limpiar. La línea de agua a veces que si no la quiero maquillar o la quiero maquillar en colores claros y me la he puesto arriba oscuro, si se traspasa algo para limpiar. Siempre tengo bastoncillos en casa. Yo creo que esto lo debemos de tener todo el mundo, ¿vale? Es una cosa muy básica y muy barata porque han sido 45 céntimos. He comprado también este desodorante de Sanex porque, bueno, lo vi allí, tenía que reponer el desodorante, este es el que está utilizando también mi marido ahora mismo. Hoy básicamente he repuesto cosas para él, sí. Y aunque compré el otro día un pack en Bolliver, que ahora es Douglas, pero, bueno, por tener otro maserachero pues se lo había terminado. Y le he cogido ahí y me ha costado un euro ochenta, la verdad es que está bien de precio. Y los desodorantes de Sanex, a mí son los que más me gustan, los de Sanex y los de Duff. Yo ahora mismo estoy utilizando uno de Duff, el de Pera, y el que le gusta es este, el del tapón salmón, como lo veis. Y por último de Biocura, de la marca Biocura de Aldi, me he comprado un contorno de ojos, ¿vale? Es este de aquí, que es... han cambiado también el packaging porque creo que antes era otro, este siempre lo han tenido. Es el de espino amarillo. Tiene certificado de cosmética natural, de cocer. Y está hecho en Alemania, tiene quince mililitros como la mayoría de los contornos de ojos. Y he estado viendo el tema de ingredientes y tiene muchísimos aceites. Aunque veo por ahí algún alcohol que otro, que no lo sé si será como conservante o tal, pero los primeros ingredientes tienen algunos aceites. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué tal va. Pone con extractos naturales y con conservantes naturales. Cuidado intensivo, hidratación para piel normal. Es un contorno de ojos básico, ¿vale? Estoy con el de 6 velas, que me está encantando. Y ya la verdad es que le estoy dando mucho tute. Y este va a ser el siguiente que pruebe. Porque el otro día estuvo aquí mi sobrina, se llevó varias cosas que yo tenía para reponer, se las regalé. Y digo, pues voy reponiendo yo. El contorno de ojos viene en un tubito. Vamos a sacarlo. Viene en un tubito así. La han cambiado el pacallín, sí. Antes tenía otro pacallín. Y nada. Cuando me se pone, una vez que se abre, lo debería de poner por algún sitio. Bueno, tiene fecha de caducidad. Vale, caduca en agosto del 2019. Así que nada, ya os contaré a ver qué tal el contorno de ojos. Y nada, simplemente quería enseñaros estas cosillas porque ahora ya los voy a guardar todos, los voy a colocar. Y si los dejo para unas compras del mes o tal, pues luego es una locura volver a rescatar. Además que los geles ya se van a usar y varias cosas también. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya resultado interesante, al menos un poquito. Y no sé qué tal se verá esta ubicación. Hoy me ha dado por grabar aquí. No sé, me he puesto la mesita que tenía aquí y me ha dado por grabar aquí. Así que nada, que os mando un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Adiós.